Sabéis que el gerbo que tenemos en casa normalmente no es un gerbo real, es un gerbil o un gerbilino, concretamente el gerbil de Mongolia. El gerbo es un roedor cuya característica es tener más desarrolladas las patitas traseras. Esto le sirve para poder huir y para poder comunicarse, pudiendo llegar a dar saltos hasta 50 centímetros. Son animales omnívoros, principalmente se basa su dieta en semillas, pero también habría que añadirles verdura, fruta e incluso algún insecto. Son animales muy nerviosetes, pero con manejo y muchos cuidados se pueden amansar y ser bastante dóciles. No suelen morder, a diferencia de sus primos hermanos los hámsters, y tienen una inteligencia bastante desarrollada, pudiendo enseñarles a hacer cositas como que vengan, que nos traigan algún juguete o incluso que hagan alguna actividad determinada. Como requerimientos necesitan una jaula bastante amplia, precisamente por esto de que son muy atléticos y pueden dar saltos bastante largos. No hace falta que la jaula sea enorme, pero sí que habría que adecuarla al número de gerbos que vamos a tener, puesto que no es recomendable tener uno, mínimamente dos. En este caso podemos tener dos machos siempre que vigilemos que no se vayan a pelear o en este caso podríamos esterilizarlos. En el caso de las hembras suelen ser más territoriales, puesto que entran en celo cada cuatro días, entonces ahí sí que habría que controlar específicamente que no se pelearan. Tienen como curiosidad también que pueden desprender la cola, entonces es muy importante no sujetarlos ni atraparlos por la cola, puesto que nos podemos quedar con la piel en la mano. Si en un momento que puede escaparse y accidentalmente lo atrapamos por la cola y ocurre esto, requiere que lo visitemos en el veterinario. Es una cirugía y simplemente se le quita el trocito de cola que ha desprendido y se va a su casa ese mismo día normalmente. Son animales que no pueden juntarse o no deberían juntarse con otros animales, puesto que tienden a ser bastante asustadizos. Son muy pequeñitos, entonces cualquier animal como los gatos, los perros, en cuanto ven que se mueven tan rápido, aunque no sean con motivo de agresividad, siempre puede darnos algún sustillo. Tienen la peculiaridad también de que le crecen los dientes continuamente, sobre todo los incisivos, que le pueden crecer de 2 a 5 milímetros cada semana. Entonces también tenemos que añadirles ramitas, trocitos de cartón o algo que va muy bien son los rollos de papel higiénico o de papel de cocina, porque también le sirven como túneles. De esta manera, lo que hacemos es proporcionarle un enriquecimiento ambiental imitando sus madrigueras. Por esto mismo, la jaula también debería tener unas paredes altas o algo para mantener todo el sustrato dentro de la jaula, porque tienden a hacer excavaciones con sus patitas delanteras, que es para lo que principalmente lo utilizan. También las utilizan para sujetar el alimento, para roer o para acicararse. No solo se acicalan a ellos mismos, sino que también suelen acicalar mucho a sus compañeros. Entonces siempre tenemos que vigilar que no haya problemas de dominancia, puesto que el acicalamiento puede suponer algo peligroso en cuanto a la dominancia. Si uno de ellos no tolera tanto la dominancia, puede haber alguna pelea. Como alimento recomendable, siempre lo ideal es un preparado comercial de la mejor calidad. Hay distintas marcas, hay distintas calidades y luego le podemos añadir verduras, prácticamente cualquier tipo, siempre retirando las tóxicas para la mayoría de los animales, como pueda ser el ajo, la cebolla y el aguacate, entre otras. Tenemos también que añadirle algo de proteína animal. En este caso le podemos dar algún tenebrio o algún grillo que se vende prácticamente en cualquier tienda especializada. Podemos añadir algo de fruta, pero no tenemos que abusar de ellas, puesto que suelen ser muy azucaradas. Una vez a la semana, una vez cada dos semanas. Bueno, si os han gustado estos consejos, dadle a me gusta y suscribiros al canal.